Mira, señores, tengo aquí una caña de lomo muy buena, mira. Da pena imaginárselo después comiéndose los unos, porque son simpáticos. Y me están aquí saludando los cabrones. Estamos haciendo el camino de Santiago, la vía de la Plata, y hoy he salido desde Almadén de la Plata y voy al Real de la Jara. Y por el camino, a unos 5 kilómetros aproximadamente de Almadén de la Plata, me he encontrado a estos colegas. Están aquí y yo creo que quieren que les echen algo de comer. Pues está la cosa apretada ahora mismo, la verdad. Y ahí están tomando el zoo unos cuantos, ahí se están poniendo morenos. Bueno, estos ya son morenos. No, estos zos son de pata negra, ¿no? De los buenos. Miren cómo están ahí de gusto. Mira qué, cómo vienen. Son simpáticos. Mira, parecen perritos ahí. Vienen a que los rasque la cabeza. Mira, mira, mira. A veces me ha metido un bocado, ¿eh? Cuidadito. Qué gracioso. Mira ahí. Mira, mira. Mira la cocina, cómo duerme ahí. Este. Cerra el macho, no se hace los cojones, ¿no? Y es que cojones más gordos. ¡Uy, yo! Como tienen los huevos. De gordo. Anda, ahí hay uno que está meando. ¿No escucháis el chorrillo? Una cocina. Así. Y ahí hay ovejitas. Y ahí también. Fijaos qué panorama. ¡Uah! Una panorámica aquí en el tema. Tengo que seguir ese camino para adelante. Ese. Está la cosa tranquila, nada. Me quedarán... Siete, ocho kilómetros para llegar. ¡Ni, man! Es temprano todavía. Tengo tiempo de sobra. Me haces aquí una foto con los amigos. ¡Uy! ¡Uy! Ahí hay un intento ahí de... De practicar un coito. Saluda a la afición aquí. ¡Venga! Sí. Bienvenidos al canal de Alamillo Loco. Toma, toma, toma. Toma. Comida. Mira, mira cómo vienen. Mira. Son simpáticos los cabrones. Bueno. Voy a cortar rollo. Pero tengo que cortar rollo.